Estabas platicando de lo que pasó en el curso, tu experiencia en cuanto a la colitis, dices? De la colitis, en el momento de las enfermedades psicosomáticas. Cuando estábamos tocando ese tema. Ese tema me tocó con mi compañera, con Mónica. Y entonces me dijeron, no, ¿qué es lo que tienes así de mal o algo? No es la colitis. Porque siempre sufría yo, cuando tomaba café y todas las cosas, el estómago así, o ya de plano así como de estrés, y el estómago así, y el dolor de, ay, hasta para pararme y todo. Dije, lo vamos a tratar. Y una vez le digo eso. ¿Y en la práctica? Y en la práctica, este, ya empezó ella a relajarme, todo eso, muy bien la inducción y todo eso, y en el momento ya de mandarme, a ver en qué momento había iniciado la colitis, me mandó hasta mi infancia, en un momento en el que yo me había perdido en el mercado que iba con mamá, y no la encontraba, me puse nerviosa, y luego la confundí, no encontraba a mi mamá, entonces a todo el mundo le decía, mamá, no, mamá, no. Y yo, y empecé a sentir como que mucho estrés, tristeza, y cuando la, me llevo una señora con ella, y cuando llega y ya la veo a ella también así como que, ay, y yo como, y yo dije, me dio como hasta coraje, y dije, estaba perdida y tú como si nada, y como que sí, yo siento que empezó. Entonces empezó mucho como coraje, entonces ahí agarro a ella y me sanó esa parte, me dice, pero ya estás con tu mamá, ya la encontraste, así nos pasa siempre, de repente, no es que no te haya querido, no es que te haya olvidado, no es que estás con ella, aquí está, abrázala. Entonces ya la abrazaba, y dile que siempre están juntas. Yo sí, siempre estamos juntas. Y después de eso, me dice, ahora sana, sana ese hueco, y llénalo de una luz, que cada que sientas algún estrés, algún coraje, alguna tristeza, esa parte, en vez de que te dé colitis, la vas a llenar de luz, y te va a empezar a sanar. Y entonces, ¿terminan el ejercicio y qué? ¿Qué pasa con tu? Pues en ese momento, sentía todavía más o menos, y ya después, fue bajando, fue bajando, o sea, no fue así. Sí, fue así como que, porque yo todavía decía, yo todavía siento, no se me quitó, como que yo quería que, así. No, pues no, las cosas no, las cosas están así. Y ya, después de más rato, ya sentía mi estómago normal, más tranquilo. Y yo ya en la mañana que me desperté, dije, ay, ¿sabes qué? Que voy a hacer las pruebas. Y este, y si hubo un momento de estrés en el tráfico, me tomé así como que café o cosas así que me podrían hacer irritables. Y todo bien. Todo bien. Excelente. En general, ¿qué opinas entonces del curso? ¿Cómo te sentiste? Excelente. Me ayudó muchísimo. Aparte de aprender, me ayudó a mí misma. O sea, fue una experiencia muy, muy bonita. Sí, te gustó. Sí. Aprendiste mucho allá allá. Mucho, muchísimo. Claro que sí. Muchísimo. ¿Vale la pena venir hasta acá? Totalmente. ¿Desde dónde vienes? Morelia. De Morelia. ¿Cuántas horas son? ¿No es mucho? No, no es mucho. ¿Cómo cuánto? Yo me hice una hora. Ah, bueno, ¿cómo manejas tú? Sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy, por favor? 21 de marzo del 2016. Echátelo. ¿Sabes mi página? Ah, sí. De la página de Facebook. Ajá. De Elie Serpantes. ¿Y cuándo vamos a tener el curso? Sí, dilo completo. Ah, bueno. El curso del... El otro curso, del otro taller, va a ser en septiembre. Este es para los primeros días de septiembre y viene más emocionante todavía. Y no me lo pienso perder. Ni este ni todo. Todo muy sencillo.